Un bebé herido siempre es un motivo de preocupación. Y esta langur parece creer que ha muerto. Entonces sucede algo extraordinario. Los monos se reúnen alrededor de la inmóvil langur espía como si fuera un bebé de verdad. Reaccionan igual que si hubiera muerto uno de sus bebés. Un ambiente sosegado y meditabundo se apodera de la colonia. Hay congoja, así como empatía mutua. De forma accidental, nuestro animal espía es el objeto de algo extraordinario y capta unas imágenes que casi nunca se han filmado. Una expresión tan acendrada de aflicción podría no ser exclusiva de los primates.